Siempre en los conciertos pasan cosas raras Tengo mucho miedo que venga la mala Toca tu miedo rara, toca grita la hinchada Toca y canta tranquilo y acá no pasa nada Toca tu miedo rara, toca grita la hinchada Toca y canta tranquilo y acá no pasa nada Siempre en los conciertos pasan cosas raras Tengo mucho miedo que venga la mala Toca tu miedo rara, toca grita la hinchada Toca y canta tranquilo y acá no pasa nada Toca tu miedo rara, toca grita la hinchada Toca y canta tranquilo y acá no pasa nada ¡Mama! ¡Papa! Tengo mucho miedo rara, toca grita la hinchada Toca y canta tranquilo y acá no pasa nada Toca y canta tranquilo y acá no pasa nada Tengo mucho miedo rara, toca grita la hinchada Toca y canta tranquilo y acá no pasa nada ¡Mama! ¡Papa! Tengo mucho miedo rara, toca grita la hinchada Tengo mucho miedo rara, toca grita la hinchada